Dual. Que tiene o reúne en sí dos caracteres o fenómenos distintos. Sistema de audio que permite seleccionar entre dos lenguas la que se prefiere oír en un programa de televisión. Número gramatical que expresa dos unidades de los seres u objetos a los que se refiere o aplica la palabra frente al plural múltiple y el singular único. Suscríbete y dale a like para más vídeos.